Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti, y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola, les saluda Luz Álvarez. Bienvenidos a In the District en Español. Aprende español con nosotros. Most Today's Spanish Phrase of the Day es haga una diferencia. It means make a difference. Participe en la colecta de alimentos para el Día de Acción de Gracias Feed a Family en Scottsdale Community College. Puede dejar sus donaciones al Centro Civic and Global Engagement o la oficina del programa American Indian hasta el 22 de noviembre. Los artículos que done beneficiarán a ocho familias de la comunidad indígena de Salt River, Pima, Maricopa, y se les entregará el 25 de noviembre. Para más información, visite Scottsdalecc.edu. Scottsdale Community College se encuentra en la salida Chaparral de la autopista 101. Vea a bailarines profesionales en Glendale Community College. La compañía de danza Verb y Treeline Dance Works presenta Exposed. Usted podrá divertirse en este concierto al aire libre el 22 hasta el 24 de noviembre a las siete y media de la noche en el Student Union. Admisión es gratis y si gusta más información, visite gccaz.edu o llame al 623-845-4905. Glendale Community College se encuentra en la 59 Avenida y Olive. Está invitado al concierto del Conjunto de Percusión de Phoenix College. Disfrute de la presentación el 21 de noviembre a las siete y media de la noche en la sala de actuaciones Sessions. Obtenga más detalles acerca del concierto gratuito. Visite el calendario en phoenixcollege.edu. Phoenix College está ubicado en la quinta avenida E. Thomas. Disfrute de una comedia teatral en Mesa Community College. Vea la obra Boeing, Boeing el 22 y 23 de noviembre y luego el 5 y 6 de diciembre a las siete y media de la noche en el Teatro Outback. Actuaciones por el día también están disponibles. Boletos cuestan entre siete a diez dólares. Entérese más y compre sus boletos, conectece a mesacc.edu o comuníquese con la taquilla llamando al 480-461-7172. Mesa Community College está entre las calles Southern y Dobson. Escuche al Cuarteto de Cuerdas de la Sinfonía de Phoenix en Gateway Community College. Disfrute del concierto el martes 3 de diciembre a las once y media de la mañana en el Salón Copper. Admisión es gratis. Obtenga más detalles. Visite gatewaycc.edu. Gateway Community College está en la esquina noroeste de la 40 calle y Washington. Consiga frutas, verduras y productos de panadería en South Mountain Community College el 6 de diciembre. La despensa móvil del Banco de Alimentos St. Mary's continúa su distribución en frente del Performance Hall de 7 a 9 de la mañana. Llame al 602-243-8065 para más información. Empiece a festejar la Navidad en South Mountain Community College. No se pierda el concierto musical navideño el 7 de diciembre en el Performance Hall a las seis y media de la noche. El coro y la orquestra tocarán y cantarán los arreglos Masaya del prestigioso compositor Handel. Donaciones serán aceptadas en la entrada. Visite smccvoice.southmountaincc.edu o llame al 602-243-8353 para más información. South Mountain Community College ubica la 24 calle justo al norte de Baseline. Y con esto me despido el día de hoy, but don't forget to use today's Spanish Phrase of the Day. Haga una diferencia. It means make a difference. Encuentra In The District en español en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Soy Luz Álvarez. Quédese en sintonía y disfrute de nuestra programación educacional y deportiva aquí en MCTV. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In The District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!